Muy buenas, en el vídeo anterior, Poirot descubre quién es el pasajero que asestó la decimotercera puñalada a Ratchet, y por ende, quién asesinó a Wadi. Seguimos con el capítulo 13 y último de Agatha Christie asesinato en el Orient Express. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like, y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Orient Express, 19 de diciembre del 2023 a las 5 de la tarde. Aún no me creo lo que ha pasado. Trece personas se vengaron del mismo hombre. Esta investigación ha sido tan increíble que parece digna de una novela. Sería un éxito de venta, sin duda. Es cierto que esta será para siempre una de las investigaciones más importantes de mi carrera. Solo lamento que no pudiésemos llevar a Ratchet ante la justicia, pero por fin puedo cerrar este capítulo de mi vida. Su determinación dio frutos. Puede estar orgullosa. Creo que pronto llegaremos a París. Si me disculpa, inspectora Locke, tengo que zanjar un par de asuntos con Monsieur Buck antes de llegar. Adelante. Vale, ¿y ahora qué? Habla con Buck. He de hablar con Buck. Tengo algo que decirle. No sé el qué tiene que decirle. Aún no me creo que Freya fuese la asesina. Si ni siquiera hacía trampa jugando al póker. Usaba demasiado azúcar. Ponterías. Sus potres eran divinos. Por desgracia, sus actos no lo eran tanto. Ahí estamos, mi amigo. Buck. Tengo un favor que pedirle. Lo que sea. Cuando lleguemos a París, ¿puede hablar usted con la policía? Prefiero mantener un perfil bajo. ¿Pero por qué? Buck. Mi primera solución era incorrecta. Sandeces. Cuando más retorcido es el misterio, más brillante es usted. Por favor. Muy bien. Si insiste. Quiero darle las gracias por su trabajo, caballero. La cocina, incluso en circunstancias complicadas, superó la reputación de Lorien Express. Eso es cierto. Estoy deseando volver a verlo a bordo, monsieur Poirot. Le juro que no todos nuestros viajes son tan azarosos. La princesa Dragomirov quiere hablar con usted. Es importante. Lo está esperando en su habitación. Si una princesa me llama, ¿cómo podría no acudir? Vale. Ahora hablar con la princesa. Ve a la habitación de la princesa Dragomirov. Bien, Michelle me acaba de decir que la princesa Dragomirov quiere hablar conmigo. Debería ir a verla. También hay bigotes. Sí, dos. Da igual. No voy a ir recogiendo los bigotes. Yo era por recoger los dos, pero da igual. Ah, Mademoiselle Devenham y Capitán Arbatnos. Permítame felicitarlos por sus nupcias. Supongo que no les sorprenderá saber que no está invitado. Archie, por favor. Si habrá boda, será gracias al señor Poirot. Como tú digas, querida. Lo siento, viejo. Gracias por todo, incluido lo de encontrar mi billete. Vale, podemos ir hablando con todos. Y yo creo que podemos hablar con todos antes de terminar. Conte, Andréni. ¿Cómo está la condesa? Mucho mejor ahora que esto ha acabado. Me equivoqué con usted, Poirot. Y yo con usted. Hay algo más que debería saber sobre mi esposa. ¿Por qué soy tan sobreprotector? Está embarazada. Realmente es usted un gran detective. En realidad, me lo dijo el doctor Constante. Ella se lo confesó cuando la atendió. Si es niña, vamos a llamarla Daisy. Y si es niño, Hércules, seguiremos con Rudolf. Es una tradición familiar. Les deseo mucha felicidad a usted y a su familia. Gracias. Vale, no puedo abrir ninguna puerta. Esta sí, pero esta es la mía. No creo que haya nadie dentro. Segunda clase. Vale. Aquí está la princesa. Aquí están todas. Mi hija, mi amiga y yo queremos hablar con usted una última vez. Hablo en nombre de toda la familia Armstrong, así como de todos los que nos han demostrado a usted con pasión. Conocemos su reputación y somos conscientes de que no fue una decisión fácil para usted. Por eso le estamos aún más agradecidos. Gracias. Enhorabuena, querida. Ha sido capaz de decir la palabra gracias. Aunque nos hizo vivir un mal rato. Nos ha permitido pasar página y encontrar algo de paz. Debes saber que no me arrepiento de nada. Si la tal Freyjanielsen no hubiera estado involucrada, volvería a hacerlo. Alguien me dijo que los estalinistas tenían miedo de usted. Me lo creo. El país en el que nací ha engendrado a incontables brutos y matones, pero también a algunos de los mayores artistas e intelectuales que el mundo haya conocido. Rezo porque algún día se nos vuelva a recordar por eso. Comparto sus esperanzas, princesa. Y por supuesto, ahora que la verdadera asesina de ese hombre anda por ahí, nosotros ya no somos culpables de gran cosa, ¿correcto? Princesa, no tiene usted la suerte de... Si me disculpa, tengo que hacer las maletas. Vale. Hecho. Y ahora que dice, haz las maletas. Sí, haz la maleta. Hay que volver otra vez para atrás. Pero primero voy a mirar si... No, no, no hay nadie con quien hablar. 202. Al final de esta investigación, aún tengo dudas. Tomé la decisión acertada con los 12 autoproclamados miembros del jurado. Dice bien en dejar libres a los 12 miembros del jurado. Yo digo que sí. Sí, era lo correcto. En cuanto a Mademoiselle Nielsen, ¿qué habría hecho si no hubiese escapado? Claro, si Freya Nielsen no se hubiera escapado, ¿habría hecho que la detuvieran? ¿Sí o no? A ver. Sí. Sí, el problema es que ella se hubiera escapado de todos los demás. ¿Y cómo lo hubieran arreglado después? Yo diría que sí. ¿Sería justo dejar libres a los 12 mientras Mademoiselle Nielsen es arrestada? Es una cuestión compleja, sin duda. Los jueces suelen considerar el móvil cuando deciden la sentencia de un crimen. Tú no eres juez. Tu trabajo es establecer los hechos, una tarea que has cumplido. El caso está resuelto y ya hay otro esperándote. Precisamente por eso estabas en este tren. Es hora de pasar página. Es hora de pasar página. Supongo que ahora tendré que hablar con estos tres. Con Vox y quizá con alguno más, para ir despidiéndome. No puede pasar. Espero que vuelva a viajar con nosotros, señor Pozo. Pues no hablo con ellos, pero con Vox sí, ¿no? Se va a despedir. Señor Poirot, he hablado con mis socios. Los he convencido de ofrecerle una rebaja en el nuevo modelo de Firenze. No me des las gracias. Ay, no es Vox, es verdad. Era lo menos que podía hacer. Es usted muy generoso, pero me temo que yo no conduzco. ¿Que no? ¿Que? Pero si es eléctrico. Es bueno para el planeta. Yo soy bueno para el planeta. Mientras no conduzca. Vale, que este no es Vox. De lejos parecía. No entiendo nada. Lo ha rechazado. Vale, con estos dos ya hablé antes. ¿Ha perdido algo? ¿Puedo ayudarla? Señor Pozo, con todo lo que ha hecho usted ya. ¿Qué es lo que ha perdido? A mis amigos. Vamos a ir a Polonia para trabajar con niños. Debíamos reunirnos en un puesto de información. Pero ¿dónde hay un puesto sobre cómo encontrar un puesto de información? Creo que hay un puesto en la terminal principal. Gracias, señor. Es usted un gran detective. Y usted, madame, es una buena persona. Voy a perder el tren. ¿Qué tren? Vale, esto todo ya hablé con ellos. Con este no he hablado. Hola, Poirot. ¿Ha visto a un hombre bajito y desalineado con una gabardina verde? No lo creo. ¿Por qué? Es mi siguiente caso. ¿Otro caso? Se ha dado usted prisa. Un detective necesita comer. ¿Y le voy a contar a usted? Algo he oído, sí. Un supuesto malversador. Viaja hacia el este, pero no en el Orient Express. Oiga, ¿no le interesaría colaborar conmigo en este caso? Paga muy bien. Gracias, pero ya he tenido bastante tren por una temporada. Ok, suena. Como quiera. Vale, con estas tres he hablado. Señor Poirot, el señor McQueen cree que conoce a un abogado de los Berksides. ¿Qué podría necesitar a una ayuda de cámara? Es de la vieja escuela. Creo que para él, el reloj se paró en 1934. Espero que le vaya bien, Monsieur Masterman. ¿Qué hay de usted, Monsieur McQueen? Retomaré mis estudios para seguir los pasos de mi padre. Podemos ir en tren hasta St. Pancras y luego tomar la línea Piccadilly hasta el aeropuerto de Heathrow. ¿Por qué no? Ya tenemos listo el equipaje. Les deseo a ambos... Buena suerte, supongo que pone. Este sí es Buck. Y la inspectora. ¿Y el doctor? Ah, Poirot. Misión cumplida. He informado a la policía de que Freya Nielsen asesinó a Ratchet. Y luego escapó. Van a emitir una orden de arresto internacional. Hay un canal que se extiende en paralelo a las vías justo donde saltó del tren. Pero dicen que es improbable de que haya sobrevivido. La policía ha interralado a todos los pasajeros y al personal. Así que ya pueden irse. Les di el resultado de la autopsia preliminar. Y tienen el informe de las autoridades venecianas. Cuando me fui, seguían discutiendo sobre la jurisdicción. Gracias, doctor. Su ayuda ha sido inestimable. Ha sido un placer ayudarlo en un caso tan fascinante. Señor Poirot, nuestros caminos se separan aquí. Ha sido un honor y un placer trabajar con usted. Lo mismo le digo, inspectora Locke. Si su tenacidad y su dedicación por la verdad hubiese sido imposible resolver el caso. Y en Ginebra demostró ser una buena ladrona. Usted también. Gracias por todo. Nunca lo olvidaré. Y siempre recordaré con cariño nuestra colaboración. Bueno, pues ya está. Tengo hambre. Vayamos al restaurante Wang Unruz. Hace un cordero excelente. Pero si son las cinco y media. Es que solo pienso en comer, mon ami. Invito yo. Se lo ha ganado con creces. Te lo advierto. Esta vez no pienso conseguirle ninguna receta secreta. Poirot. Hacen una mousse de chocolate que es tan cremosa. Que sin duda lleva un ingrediente secreto. La última receta vino de una asesina. Pero era sublime. Vale, y aquí sí que termina. Uf, me ha gustado mucho. Aunque se ha alargado un montón. Porque va mucho más allá del libro. El libro termina con la... Con el descubrimiento de los 13 asesinos. De los 12. De los 12 asesinos. El asesino 13 no existe en el libro. Así que le han añadido aquí como... Cuatro... Cuatro episodios más, me parece que le han añadido. Y lo de la inspectora tampoco está en el libro. Lo de la inspectora es un extra que han añadido también. Por eso el juego está basado en el libro. Y no es una copia. Pero está muy bien. Me ha gustado mucho el... En la manera de jugar. Cómo enlazan las pistas. Y todo eso. Está muy bien. Una cosa que no me queda claro es... Cómo le van a decir... A la policía los de los... Trece puñaladas. Y cómo es que hay una de las puñaladas... Es diferente a todas las demás. Porque si le dijeron... Si le van a decir a la policía... Que la asesina fue Freya. Una sola persona. Y hay trece puñaladas. Las trece tenían que estar hechas con el mismo cuchillo. Pero sin embargo hay doce hechas con el mismo cuchillo. Y una con un cuchillo diferente. No sé cómo van a explicar eso. Vale. Pues nada. Yo lo dejo aquí. Y hasta el siguiente juego. A no ser que esto tenga una escena post créditos. Vamos a ver. Espera que esto no acaba. Cuidado que esto no acaba. Hay una escena post crédito. Ya verás. A que Freya no ha muerto. Vale. Hay una carta aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale. Está en la dirección de Poirot. Estimado Poirot. No tuve tiempo de despedirme la última vez que nos vimos. Creía que había engañado al mejor detective del mundo. Pero al final me desenmascaró. Aún así logré vengarme. E incluso pude sustraer una pequeña cantidad de dinero de la mochila de Wadie antes de que me interrumpiera en Venecia. Será suficiente para instalarme en algún pueblecito tranquilo. Donde crearé exquisiteses para clientes que sepan apreciarla. No volverás a ver de mí. Y Vogue se quedará sin mis recetas. Ah, una última cosa. Puede que no esté de acuerdo. Pero como los postres, la venganza es un plato que se sirve frío. Un saludo, F. Uy, le acabo de merecer. Está usted demasiado satisfecha consigo misma, Mademoiselle. Da usted pistas que nadie podría seguir. Nadie salvo Hercule Poirot. Hercule Poirot. Ahora sí, se acabó.